Honorable Ayuntamiento de Tocatlán 2014-2016 50, 52 contingentes de diferentes partes del Estado Camadas de diferentes municipios, marchivar, etc. Pues esto nos permite que el Carnaval año con año vaya creciendo Y sobre todo dándole un sabor importante a la gente, ¿no? Es lo que nosotros podemos hacer y decirles que la Administración Municipal No nada más son obras públicas, sino que la Administración engloba las cuestiones culturales Las tradiciones, las costumbres y eso es lo que aquí en Tocatlán Se ha estado haciendo con estos reflejos que se han estado realizando Para toda la ciudadanía y para la gente que nos visita El Honorable Ayuntamiento efectivamente ha diseñado Junto con las camadas locales de aquí de nuestro municipio Al cual yo les agradezco infinitamente esa participación A la camada de los payasos, a la camada de los coyotes A la camada del centro Que muy amablemente están participando Y que de una y de otra manera tenemos muchos invitados De diferentes municipios, de diferentes lugares En los cuales queremos demostrar la imagen La presencia de Tocatlán en estas festividades Que es el sabor de la carne Eso es el carnaval, es la alegría Por eso les pido que disfrutemos de este evento De estas actividades que son organizadas a través del Honorable Ayuntamiento Al cual les agradezco mucho a los señores regidores A la señora Síndico, a mi esposa, al presidente de comunidad Porque estamos haciéndolo con todo gusto para todos ustedes Muchas felicidades a estas hermosas reinas Que muy dignamente representan a cada una de sus camadas Al Cebetis, a nuestra reina del carnaval Enhorabuena, muchas felicidades ¡Gracias! 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 Bocatlán 2014-2016